Sábado de la 27 Sieteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas Capítulo 11, versículos 27 y 28 En aquel tiempo, mientras hablaba a las turbas Una mujer de entre la gente levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso, mejor Dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayer oí a Jesús unos improperios por parte de sus enemigos Hoy un piropo amable por parte de una buena mujer Jesús aprovecha esta alabanza para expresar una bienaventuranza A los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra Que Dios le había dirigido a través del ángel El evangelista Lucas, que es la que más habla de María La está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de las creyentes Ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito Cuando dijo, hágase en mí según tu palabra Podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús Que sepamos escuchar la palabra de Dios y la cumplamos Es lo que alaba hoy en sus discípulos Lo que había dicho que era distintivo de sus seguidores Y lo que valoró en María en contraposición a Marta Demasiada ocupada en la cocina El mismo Lucas presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído Según la alabanza de su prima Isabel Y la que conservaba estas cosas en su corazón La que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios La verdadera sabiduría y por tanto la verdadera bienaventuranza La tendremos si como María la primera discípula de Jesús Sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia Ahora que la iglesia en la reforma posconciliar Ha restablecido el valor de la palabra de Dios Podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús Y devotos de la Virgen Si mejoramos en nuestra actitud interna y externa La escucha y de cumplimiento de esa palabra Entonces es cuando podremos decir Que construimos nuestra casa sobre roca firme Y no como arena movediza Este es uno de los pasajes más bellos que se refiere a María En donde no solo es alabada por la gente Sino que incluso Jesús la alaba aún más Porque ella supo en todo momento hacer la voluntad de Dios No obstante que en muchos casos para ella fue realmente difícil La vida de nuestra Santísima Madre es modelo perfecto De lo que una persona es capaz de hacer por Dios Y de cómo se ha de aceptar su voluntad Jesús en diferentes momentos de su predicación Resalta la importancia de la obediencia a Dios Y esto es lo que garantiza nuestra comunión Y con Él y con el Padre Esto es hoy muy importante Pues hemos visto con tristeza Como la obediencia en general Se ha debilitado Y no somos ya capaces de renunciar a nuestra voluntad Para hacer la voluntad del otro Jesús pone hoy como ejemplo a su Madre Santísima Quien renunció a una vida ordinaria en su matrimonio Para asumir el rol de Madre de Dios Renunció a todos sus privilegios como Madre Para convertirse en sierva Renunció a todo con tal de hacer siempre la voluntad De aquel que la había amado y había mostrado preferencia en ella Ojalá y que podamos cada uno de nosotros Responder con la misma generosidad que lo hizo María Y así también nosotros alcanzar esta felicidad Que ella vivió Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal